¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Colón, en Montevideo. Esta zona, al igual que otros barrios de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno, serán atravesados por el tren de UPM, el ferrocarril central que el Estado construirá para el beneficio de la empresa multinacional extranjera de origen finlandés. En la plaza de Colón, aquí cerca, se estuvo realizando una jornada informativa y artística para que los vecinos conozcan de qué se trata este proyecto. La organización que la convocó fue la Coordinación Nacional contra UPM, una organización que nuclea a varios colectivos contra este proyecto. Hablamos con Iván y Marcelo, integrantes de esa organización. Bueno, buenas tardes. Salud, oyentes, televidentes. La realidad de esta coordinación es el resultado del encuentro de varios colectivos. Esta es una coordinación horizontal, desvinculada totalmente de todo partido político y que a partir de colectivos, tanto sea de la defensa del agua, la lucha contra la soja transgénica, los químicos en la tierra y en el agua, las contaminaciones de los últimos años. Nos fuimos conociendo y ante un proyecto, un megaproyecto tan soberbio y tan a espalda de la población firmados por el gobierno anterior, nos vimos en la... sentimos la afinidad y la necesidad de decir, de alguna manera, por qué habiendo 20 o 30 colectivos, cada uno en su departamento, en el interior y en Montevideo, por qué no nos uníamos. Entonces, esto empezó en junio, julio del año pasado. Y puntualmente, luego de aquella marcha tan buena, tan concurrida del 25 de octubre del año pasado, bueno, llegó la época del verano. Cuando íbamos a empezar a hacer actividades nuevamente en Montevideo del interior, llegó lo del virus. Y bueno, desde junio, julio para acá, luego de un hermoso encuentro de seis departamentos del interior y varias decenas de integrantes de colectivos, 60, 70 integrantes, decidimos decir, bueno, tenemos que estar donde están los vecinos, donde están estas obras, donde están llegando los impactos de la separación, la división, la molestia y poder escuchar a los vecinos y a las vecinas y explicar, bueno, ¿qué tren es este? ¿Para qué vino UPM al Uruguay? Ya existía en Fraiventos, ya venden, ya aplastan madera para hacer celulosa con químicos. Ahora, un tren de 270 kilómetros es para la gente y bueno, nos encontramos que hay radio, televisión y distintos partidos que se turnan en el gobierno diciendo que es un tren para el trabajo. Y es una farsa. Y entonces entendimos que debíamos volver a encontrarnos en los espacios públicos, cerca de las vías, cerca de los barrios y entonces acá estamos en Colón, hay colectivos de Capurro, de Sallago, de Colón, de La Paz y compañeros que nos vienen a visitar, de ecofeministas, distintos colectivos que están contra la soja, contra los transgénicos, como dije. Y bueno, esta es una de las actividades en primavera, de las primeras, es una de una serie de actividades que pensamos que vamos a encontrarnos en otros lugares donde se está vibrando la población con estas cosas. Marcelo, en tu caso, ¿qué nos podés comentar de esta actividad? Tuvo una también participación artística muy buena, pero con la información, digamos, brindando la información a los vecinos que pasaban, que estaban por aquí, sobre este tren. Bueno, sí, bueno, Iván explicó casi todo muy claramente, pero bueno, agregar que la actividad que nos congrega hoy es justamente para, digamos, plantar una resistencia a lo que es este megaproyecto en particular del proyecto Ferrocarril Central o Tren de UPM2. En primer lugar, aclarar que se trata de un tren que va a ser un tren de carga que va a conectar las dos zonas francas que se le va a conceder a la empresa UPM. Una zona franca va a estar ubicada en el puerto de Montevideo. Se va a ocupar parte del puerto de Montevideo exclusivamente para la empresa UPM. Y otra zona franca va a estar ubicada en Pueblo Centenario, al lado del Río Negro y de la fuente de energía de UTE. Y bueno, el Río Negro lo van a construir en esa zona franca la UPM2, la tercera planta de celulosa y la planta de celulosa más grande del mundo y van a utilizar agua del Río Negro y energía de UTE para poder llevar a cabo, para hacer funcionar esta planta. El tren lo que va a hacer es conectar estas dos zonas francas y va a llevar la pasta de celulosa desde Pueblo Centenario hasta el puerto de Montevideo con el objetivo de que la empresa pueda exportar la celulosa sin pagar impuestos y fabricar el papel en Finlandia. O sea, no está previsto un tren de pasajeros, no está presupuestado el tren de pasajeros, no va a haber tren de pasajeros y la industria celulósica, que es para lo que se está invirtiendo el dinero público, solo ha generado 1.600 puestos de trabajo en más de 10 años. Desde la instalación de la primera planta de celulosa, toda la industria forestal, incluyendo las dos papeleras más el trabajo que supuestamente generan, en términos netos generan simplemente 1.600 puestos de trabajo que no alcanzan ni para cubrir la demanda de trabajo de la ciudad de Fraiventos, como para que se hagan una idea. Entonces entendemos que este proyecto no nos va a beneficiar en absoluto a la población uruguaya y mucha gente, como es la gente de Colón donde estamos hoy, pero también de otros barrios de Montevideo y de numerosas localidades de los cinco departamentos afectados por el tren de UPM, van a sufrir los impactos en su cotidianidad porque van a ver sus pueblos divididos en dos partes y vallados con una valla de un metro ochenta que va a dividir, digamos, todos los barrios y las localidades, teniendo en cuenta también que en el interior normalmente hay muchas ciudades que fueron construidas alrededor de las vías del tren, entonces el tren atraviesa justo la parte del medio. Por justo por el medio de las ciudades es por donde va a pasar este nuevo tren de carga para la empresa finlandesa UPM. Vamos a escuchar lo que decía una vecina de Capurro, Ana, que vive muy cerca de donde estarán las vías del tren cuando hablaba en esta actividad. Yo soy integrante del colectivo No al tren de UPM desde hace dos años, un colectivo que se fue formando de casualidad porque, como todos saben, todo este proyecto, tanto el de UPM como el del tren, que es el que nos convoca hoy, fue programado todo a espaldas, no solo de los vecinos, sino de todos los orientales. Y cuando nos fuimos enterando de a poco, nos fuimos juntando, tratando de ver cómo se podía controlar esta situación, que hasta ahora ha sido como un trabajo arduo que no ha llegado como que muy a concretar nada. Pero bueno, seguimos adelante. La esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, estamos comprometidísimos los que estamos en esto porque tratamos de convencer a otras personas que no sé por qué, a pesar de estar viviendo a escasos metros de las vías, no parece importarles o son descreídos de lo que realmente este tren va a ocasionar a todos los vecinos, no solo los que vivimos pegados, que por supuesto vamos a ser los más perjudicados, pero también expuestos a algún derrame, a alguna evaporación de todos esos elementos tóxicos que va a trasladar el tren, que no solo va a comprometer la vida de los que estamos al lado, sino de los muchos, porque eso cubre kilómetros. Pero bueno, la gente no parece entrar en conciencia. Así es que seguimos adelante y bueno, yo me siento y siento a los compañeros como si fuéramos animalitos acorralados, porque todo lo que hemos hecho, ellos de alguna manera han encontrado la forma de sortear todas las trabas que me han puesto, que son constitucionales. Pero bueno, no sé, parece que UPM tiene más poder que los moradores de la patria, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les quería decir, nada más somos un grupo que estamos trabajando para eso, en silencio, capaz un poco oscurantismo, sin que se nos conozca mucho, pero haciendo todo lo posible para que esto no llegue a su fin, ¿no? Que no se concrete, es terrible. Bueno, mucha suerte a todos y esperemos, esperemos conseguir algo. Gracias. Finalmente estuvimos conversando con Corina De Vita, el integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, a quien vamos a escuchar a continuación. Nosotros somos inicialmente, como vecinos de este municipio, estuvimos formando un grupo con gente de acá, contando firmas de la iniciativa legislativa para que el tren no pasara por el medio de la ciudad. Bueno, que tú ya has oído hoy todos los problemas negativos que eso trae, ¿no? Pero nosotros, como Delia Villalba, a su vez, bueno, nos solidarizamos con esta causa, que es muy injusto todo eso, pero no solo el pasaje del tren, es todo, es la pastera, las condiciones que le da el gobierno para que se instale la zona franca, las exoneraciones fiscales, la contaminación que va a producir. Bueno, hay múltiples causas y para que exista la pastera tiene que existir una gran cantidad de monocultivo, que no es bosque, no es como quieren hacer que de uno, no es. Es un monocultivo que tiene muchas partes negativas por los agrotóxicos que se usan, por lo que agrede a la tierra. Es un tipo de árbol, eso es muy malo, la naturaleza es diversidad, eso no es natural. Lo mismo que los monocultivos como el de soja, no, transgénica, todo eso es negativo para la naturaleza, para el ambiente, los agrotóxicos que usan, el agua que contaminamos. Entonces nosotros estamos contra el pasaje en tren, pero contra la instalación de UPM en Uruguay, nos quieren convertir en una colonia de ese país. Aparte están influyendo incluso en la educación, la injerencia que tienen en la educación, es increíble y todo eso se les permite, se deja, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos además juntando firmas de la iniciativa ciudadana contra UPM2 que también adherimos, adherimos como Delia Villalbe, Comunidad Popular a esa iniciativa y juntamos firmas para anular el contrato. Y te digo que han visto el cartelito y mucha gente se ha acercado a firmar, a firmar por eso. Les agradecemos por haber visto este informe, les pedimos que lo difundan porque es muy importante para nosotros, nos hemos trasladado desde la costa de Canlones hasta aquí para estar presentes en esta manifestación porque nos pareció muy importante, fuimos el único medio de comunicación presente, también estuvimos colaborando con la CX36 y bueno, fue para nosotros muy especial estar cubriendo esta actividad. Muchas gracias y nos encontramos pronto con más Canal 15 Salinas.